Es la hora, es la hora, es la hora de disfrutar, brinca, brinca, palma, palma, y tanzando sin parar, un saucito para el tren. Más te vale que funcione, por favor. Es medio depresiva la música, yo no sé si da a relajarse o tirarse a llorar. Ay, ya veo que la perra se confunde eso con un animal en serio y le salta a la tele y me la rompe y me muero. ¿Por qué no me ponen otra foto? Fotos de arcoiris, no sé, fotos de paisajes. Ay, las fotos que eligieron. ¡Puta! ¡Mistera! ¡Puta! ¡Mistera! ¡Puta! ¡Mistera! ¡Puta! ¡Mistera! Bellos míos, recién subí video a YouTube con los peores perfiles de Grindr, Tinder, Bato y una página uruguaya llamada Locanto, que es un loco. Así que agantá para acá para ver mi último video en mi canal principal. ¡Mistera! Si estás triste, no estés triste, no es tan complicado. La vida es simple y no da que estés enojado. No escucho, me dan ganas de morir de un disparo. Pero es tan lindo que prefiero... Como Cristina en Fighter, soy una spider. Me pisas pero siempre vuelvo por más. Llévate mis cosas, disfruta bien piola, igual sos... No, no, me botan, me dañan muchos lugares. Vamos con el siguiente perfil. Este es de Grindr. Grindr ya es más mi terreno. Espero mucho un perfil de Grindr. Chupo tu culo ya. Nombre de perfil. Ven porque hago la comunidad gay, no es mucho mejor chupo... Muy lindo el show, muy lindo todo, chicos. Pero saben cómo estoy yo, ¿no? A toda velocidad lleno de mi casa a ver qué pasó con Berta. ¿Qué pasó con Berta? ¿Qué pasó con Berta? Chicos, el miedo, ¿eh? Ah, miren, este es el paseo largo. ¿Ven que es largo? No sé si son 50 metros, pero esto es lo que yo corro con Berta cada vez que bajo y que vuelvo. ¿Cómo habrá dejado la casa? La verdad, la verdad, chicos. Por favor No la voy a saludar, ¿eh? Y no me rompan las pelotas con el saludo A ver ¿La tele está bien? La tele está... ¡Ay, la música! Acá está la perra No la voy a saludar Ok Esta música No sé si habría funcionado No la calmó mucho Pero igual no me rompió A ver, las puertas no están arañadas ¿No? Bueno, bastante bien, chicos O sea, a ver, hello Bueno, está bien que juegue un poco Tampoco la vamos a sacar a pedos por esto Además no rompió nada Muy bien Muy... ¡Ay, por favor! Amo la selección de fotos que han elegido para esto Igual la música está de mierda, no se la pongo más Chicos, no funciona Me muero por ir a acariciarla y picharle los cachetes Pero no hay que esperar Ayer estuve viendo un montón de tutoriales Para adiestrar perros Mañana les cuento en Twitch Cuando aprenda Aprendí un montón, ¿eh? Y les voy a contar cómo adiestrarlo Chicos, me regalaron cosas que las voy a mostrar mañana Porque estoy muy matada Pero lo primero que voy a abrir es esto Pues estos son regalos como más Debe ser remeras y cositas Pero acá me regalaron una bolsita de chocolates del amor Ay, no, no Gracias, gracias Bueno, lo voy a bajonear todo ya Si estás triste, no estés triste No es tan complicado La vida es simple Y no da que estés enojado Lo escucho, me da... Lo escucho, me da... Gracias por ver el video.